Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos y a todas? Bueno, esta ya es la novena charla de Noches de Utopía. En esta ocasión vamos a contar con un invitado de Valladolid que se llama Miguel Buquet. El poeta, actor, ha hecho cosas teatrales. Bueno, tiene varios libros publicados y creo que la charla va a estar bastante interesante. Pero como siempre aquí, en estas charlas no tenemos un guión y tampoco nos interesa hacer una entrevista al uso. Hablaremos de la vida, de lo que nos vaya surgiendo un poco por el camino. Ya veo que va entrando gente por aquí. No más si por dentro ha entrado Miguel ya, te voy a aceptar. Porque si no, pues no puede empezar esto. Así que nada, vamos a ver si se está uniendo. Y nada, en cuanto se una... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Que estoy con los cascos y tal. Sí, 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 te escucho perfecto, te escucho perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué repeinado te veo. Justo me he peinado para una llamada de trabajo. ¿Has visto que estabas teletrabajando en casa o qué? Sí, 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 por eso. Me he tenido que peinar un poquillo, ponerme la camisa con el pantalón de pijama típico. Y ya sabes cómo funciona esto. Yo la primera semana de confinamiento lo hice. Luego ya la segunda ya apagaba la cámara y solo ponía el audio en la videollamada. O sea, ya no eran videollamadas, ya eran llamadas a secas porque pasaba de peinarme y pasaba de todo. Ya te digo. Nada, esta es la problema, pillo así. Si no directamente a saco sin peinar ni nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Pues bien. Hacía mucho que no hacía un directo. De hecho, tenía ganas, desde que lo hablamos casi hace un mes ya, y tenía ganas de esto. Pasado cosillas en estos últimos días y tal. Y bueno, tenía ganas de volverme a subir un poco al carro de todo este tema, hablar contigo, empezar a retomar el contacto con el mundillo. Desde la poesía, pues sí, bueno, poesía es una palabra demasiado grande. Eso lo comentaremos después, te voy a hacer la pregunta. Y la verdad que eso, volver un poquillo también a estar en contacto con la gente que nos quiera ver. Tengo también, pues, escribir, que había estado durante el confinamiento, no escribí una mierda. Las cosas estas que pasan, que dices, joder. Cuando te dicen, ¡buah! Tanto tiempo, seguro que estarás inspiradísimo. Como, pues, casi un año sin escribir nada. Que había tachones y tal. Y creo que eso nos ha pasado mucha gente. Eso nos lleva al primer tema. ¿Tú para escribir necesitas escribir de ti, escribir de lo que estás viviendo? ¿O te puedes inventar historias? ¿O cómo te inspiras un poco para todo esto? Pues, normalmente, así decirlo, casi un 90% de lo que escribo son cosas que vivo o he vivido o me gustaría vivir. Eso, sobre todo, es cuando tira ahí de sueños de tirar para adelante positivismo y tal. Son, a veces, pues, en vez de ponerme una charla de testas que todos te dicen lo mismo, que si resiliencia, que si no sé quién, no sé cuál. Pues, trato de escribir y... Ahora hablaremos de eso también. Y ya te digo, sobre todo, yo creo que habrá uno o dos textos de los que he escrito que han sido a raíz de una situación que he visto, pero que indirectamente me afecta a mí. Sobre todo los temas sociales y tal, todo es que lo he vivido. Yo creo que escribiría novela si supiese inventar, pero yo creo que relato corto sí que he escrito, por cierto, pero eso es más, sobre todo en el panorama infantil y tal, sí que escribir relato corto para niños, incluso una obra de teatro para niños también escribí en inglés, pero el tema es que, sobre todo en el tema de la poesía, tiene que ser cosas que vivo, que siento o que veo. No es nada que me pueda inventar, porque yo creo que lo bonito de esto es, sobre todo, compartir sentimientos y hacer que la gente que te lee pueda también sentir eso. A mí una de las cosas que más me llena es cuando me dicen que, joder, parece que lo has escrito para mí. Pues no, lo he escrito para mí y justo pues te ha cuadrado, pero... Oye, eso pasa mucho, ¿no?, en este... bueno, en este momento iba a decir... Bueno, yo puedo hablar de mí, ¿no?, también, si... Sí. Cuando escribimos siempre hay personas que se sienten identificadas, ¿no? Eso es. Siempre hay alguien que te va a decir, esto lo has escrito para mí, o que se va a sentir que eso lo has vivido con esa persona. Sí. Te pasa a veces que no lo has escrito pensando en nadie en concreto y de repente te escribe alguien en concreto y te dice, esto lo has escrito para mí, o te pregunta si eso era para él o para ella y te quedas como bloqueado porque dices, es que no tenía nada que ver contigo, pero no sé en qué momento has asilado. Eso, puf, me pasó muy al principio por historias en el primer libro, sí que hace cuatro o cinco años sí que ponía cosas del pasado, pero no tenía nada que ver, eran mis sentimientos. Dice, ¿eso seguro que era por esto? O un amigo me dice, ¿esto lo escribiste por cuando estuviste? Pues no tiene nada que ver, pero bueno. Pero yo creo que nos pasa igual también con las canciones. Cuando escuchas una canción, dices, joder, esta la he escrito para mí. Madre mía, Robert de Extremoduro escribió hace veinte años esta canción para mí ahora, justo. Claro, porque al final las emociones son un poco universales, ¿no? Todos sentimos más o menos lo mismo, todos vivimos más o menos lo mismo a nivel emocional. Al final siempre puedes sentirte identificado con algo y siempre puedes pensar que tal. Y también está un poco cuando te gusta un artista que te quieres sentir identificado a propósito. Sí, sí, sí. Aunque no haya paralelismo más difíciles. Joder, eso me pasó con el nuevo disco de la moda, que es un cambio un poquillo, que al fin y al cabo les pillas el truco. Pero claro, yo era fan de la moda, es de que empezaron de verles en un local pequeñito y tal. Y claro, sacaron esto último y era como que me había cabreado con ellos. En plan, joder, ¿qué hacéis? ¿Por qué no cuentas mi historia, no? ¿Por qué no cuentas mi historia? Eso es, joder, llevamos cuatro discos contando mi historia, que viniéndome arriba para subir antes de currar con una canción. Y ahora me sacas esto, pero bueno, ya está bien. Me sentí feliz incluso al principio y dije, jaja, den por el culo. Luego ya lo escuchas de otra manera y musicalmente es un discazo, pero dices, joder. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente. Igual que cuando lees un libro o cuando te esperas, por ejemplo, muchos estamos acostumbrados a leer por Instagram. Y luego pillas el libro y dices, joder, no tiene nada que ver con lo que escribe en Instagram. O al contrario, de, joder, en Instagram pone aquí cuatro cosillas que parece que son para pasar con una sonrisa y luego tiene unos textos súper profundos. Y eso yo creo que es lo que mola. Es que son mundos muy distintos, ¿no? Eso es, eso es. Que no tiene nada que ver un libro con lo que publicas en Instagram. No ser que publiques los textos enteros, que yo creo que... ¿Tú crees, por ejemplo, que Instagram es como un escaparate? En el que muestras la cara más bonita del producto y luego ya cuando haces otras cosas ya da igual. Yo lo veo más como cuando vas a una heladería que tiene 155.000 sabores y le dices, oye, ¿me dejas probarlo con la cucharita esta? Es que no soy forrero roche oreo. Y pruebas los dos. Y luego ya te dices, pues me voy a meter una torrina de estas, de tres bolas y me voy a poner hasta arriba. Pero yo creo que es así. Y de hecho, muchas veces yo creo que mucha gente se pierde lo que puede ofrecer ese autor por no leer ese libro y quedarse solo, pues solo escribe esto. Y hay muchos autores... Solo con Instagram, sí. Eso es, que te puedes encontrar cosas maravillosas o al contrario y dices, pues cómo molan los de Instagram y luego ves el libro y es un libro hecho para gustar en vez de para compartir. Sí, o otras facetas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo casi nunca publico poesía en Instagram, sin embargo, el libro que tengo es un poemario. Sí, sí, sí. Y quien me haya leído en Instagram, pues a lo mejor ve trazas, pero no va a encontrar lo mismo que hay en Instagram, ¿no? Ese es el tema, que yo creo que es para dar un poco a probar y que luego la gente vaya entrando o no vaya entrando. Sí, es como una faceta, ¿no? Y sobre todo, eso es. El poder transmitir también, yo creo que es lo esencial. También te encuentras un montón de cosas que lo haces solo porque ves, dices, esto lo ha escrito por gustar, no por sentir. Es la primera pregunta que ha sido, ¿tú esto lo necesitas sentir para poderlo escribir? Sí, al 100%. Aquí hay una pregunta importante. ¿El artista es un farsante? O sea, esto creo que lo decía alguien por ahí, no me acuerdo exactamente quién era, que seguro que alguien me va a matar porque decís, es súper famoso. Bueno, pues yo no me acuerdo quién lo dijo. Pero el caso es que, ¿crees que el artista es un farsante o que debe ser un farsante de algún modo? Es una obra de teatro en realidad. Depende de cómo te quieras vender. Yo creo que ahí está el tema. Hay gente que se quiere vender, tener un personaje al lado y no ser el mismo o ella misma. Y otra gente que a lo mejor, aquí vamos a hablar ya de lo típico, el número de seguidores, que no tiene tantos seguidores o que tiene muchísimos seguidores porque es completamente un personaje. Y dices, joder, hay gente que tiene un personaje creado y que luego le conoces en persona y dices, joder, ¿por qué eres tan gilipollas en las redes sociales? O al contrario, que le ves en las redes sociales, es una persona súper cercana y luego le ves en un sitio y te dices, bueno, cuidado, no me tosas, que madre mía. ¿Te ha pasado de conocer a alguien que en las redes sociales te parece gilipollas y conocerlo en persona y decir, bueno, no eres tan gilipollas como yo pensaba? O al contrario, alguien que en las redes sociales dices, tú, este tío tiene que ser amor y luego conocerlo en persona y salir súper defraudado. Es que mañana te dejo de seguir. Sí, 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 completamente. Y de los dos tipos, uno y otro. Así que yo creo que sí, que eso pasa y mucho, además. Entonces dices, joder, se nota que este es una persona súper cercana, no sé qué, no sé cuál. Y luego vas y dices, bueno, no hables conmigo, habla con mi representante. Sí, bueno, o que piden un camerino propio y movidas. Claro, cosas de esas pueden pasar y al contrario, incluso hay gente y dices, joder, te ves aquí personas y dices, inaguantables y al contrario, te encuentras y dices, joder, es un amor de persona. A mí eso me pasó mucho en Mediodía de Versus en Valladolid, que fui a tres ediciones. Y artistas que eran, o sea, con seguidores a tope en redes sociales, conocerlos y ser súper cercano. De decir, hostia, es que me tomaría 15 cervezas, de hecho me las tomé, toda la noche habíamos tomado cervezas. Y luego gente que no era nadie en redes sociales, por así decirlo, y con unas ínfulas, un egocentrismo terrible. O sea, yo salí de allí como flipando de que alguien pudiera ser de esa forma, ¿no? Flipé mucho. Fue la primera vez que me encontré eso, que me encontré el artista este que sale, el estereotipo este de artista, ¿no? El artista que es idiota, que no sé qué. Lo viví ahí, tío, y fue como... Y siendo poesía, claro, que no es ni estrella de rock ni nada, ¿sabes? Claro, claro, claro. Y eso es mi querida ciudad. Tu querida ciudad, pero no. Bueno, he puesto Valladolid como puede ser cualquier otra. No, 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 pero completamente lo comparto al 100%. Entonces, la verdad que es interesante. Eso que estábamos comentando, joder, que te encuentras gente, lo que tú has dicho. Este va a ser con 245.000 seguidores, no me voy a poder ni acercar porque, bueno, me va a mandar a la mierda. Y luego es el que te dice, venga, vamos a tomarnos un Jager. Y luego, yo también lo veo mucho en el egoísmo que hay un poco entre artistas, ¿no? Hay muchos artistas que son súper generosos, que comparten todo. Ven algo tuyo que le mola, lo comparten enseguida, le dan bombo, le dan difusión. Y otros que no, tío, que es como... ¿Qué te cuesta dar un me gusta? ¿Qué te cuesta dar un poco de difusión? ¿Qué te cuesta compartir esto? Como que se lo guardan de una manera terrible, ¿no? Como, no, no, yo soy el artista y no sigo a nadie, no comparto nada, no hago nada. Eso es. Y, bueno, en eso ya entramos en el tema de las redes sociales, que ha hecho mucho bien. Porque yo creo que esto a una generación o dos generaciones enteras les está ayudando a volver a leer. Que yo creo que es un puntazo. Ya lean lo que lean. Puede parecerte mejor, puede parecerte peor, puedes estar de acuerdo con lo que escribe o con lo que no escribe. Pero la función principal es que mucha gente está pillando libros y está leyendo libros, que es algo que se está perdiendo. Y más en la poesía. La de cómo va a leer poesía. Y ahora hay gente que con eso, a partir de los 15 años, se estaba comprando libros de poesía. Que puede ser para gustos o no para gustos. Pero igual que cuando teníamos 15 años había gente que le gustaba una música. A otro le gustaba la Spice Girl. A otro el canto del loco. Y al fin y al cabo era lo que había. Entonces también se entiende. Pero el tema es luego lo que hay detrás. El ego desmesurado que puede haber. El que todos podríamos ser iguales. El que todos podríamos aportar nuestro granito de arena a esto tan bonito que se ha hecho. Pero te encuentras cosas que dices, joder macho. Que es que tampoco eres aquí nadie como para andar diciendo. No, tú en mi recital no vas a recitar. O bueno, yo al tuyo no voy. Porque es que claro, depende de quién va. O haces un festival benéfico. Dices a ciertas personas y vienen y dicen, ¿cuánto cobras? ¿Quién va a estar en cartel? O quién va a estar en cartel. A mí me ha pasado mucho. ¿Cuánto me vas a pagar por esto? Le dices, joder, a ver, que es benéfico. Que también el arte se paga. Esa es otra de las historias que hay. Y es, ¿en un festival benéfico pagarías al artista, no pagas al artista? Todo eso que se puede recaudar gracias a ese artista que se puede unir puede ser algo que puede beneficiar luego al fin benéfico que tiene. O realmente lo que quieres es ir ahí para hacerte la foto y decir, estoy en un festival benéfico. Entonces, es otro tema de los que te encuentras y es para flipar eso también que dices. También, la necesidad de exposición que tenemos también de todo, ¿no? Que vas a un lugar y hay que estar con el móvil en la mano, ¿sabes? Estoy en el concierto de no sé quién. Estoy en no sé dónde. Parece que hay que compartirlo todo, ¿no? Que vas a un restaurante y hay que compartir el plato que te estás comiendo. O sea, no sé. Es como una sobreexposición continua, ¿no? Yo en eso, ¿en cuál fue? ¿En un museo ha sido? No sé en qué museo era. Que flipé porque era un museo en el que había dinosaurios y cosas así. Y estaba una familia y un niño con la tablet jugando a un juego de dinosaurios. Pero... Cacho capullo, que tienes ahí dinosaurios, los esqueletos de dinosaurios, dinosaurios montados... Hechos de lujo. Y está el niño jugando al juego de dinosaurios y viendo la tablet. Es en plan de flipa. Estaba así el chaval. O de levantar la cabeza. Y eso que tienes ahí en la tablet lo ves en directo. Y es una cosa que dices, joa. Hay una foto muy famosa del Guernica que es hecha desde atrás. Y ves a, pues yo qué sé, 40 personas. Todos con su móvil fotografiando el Guernica. Y una sola persona de brazos cruzados así mirándolo sin móvil. Viéndolo. Como que el resto todo juego en el movilito y me voy a hacer la foto. Es una imagen de la sociedad completamente. Y mira, lo que pone por aquí Juan, que la gente no quiere ir de festivales, quieren que vean que están yendo a festivales. Me mola. Es otra también. La falsa sensación de felicidad que crean las redes sociales, ¿no? Porque esto crea como una sensación de que todo el mundo es feliz, de que la vida es feliz, de que siempre hay que estar haciendo cosas. Y como que parece que te meten en una espiral en la que si tú no estás haciendo cosas, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Estás como... O sea, como que se ha perdido un poco la vida tranquila, ¿no? No puedes tener una vida tranquila, ¿no? Tienes que estar siempre haciendo cosas y siempre compartiéndolo. Compartiéndolo, compartiéndolo. Pero eso es lo que comentábamos, que tanto para lo bueno como para lo malo. Pues toda esa gente que está compartiendo a un restaurante, por así decirlo, si toda esa gente no lo hubiese compartido a ese restaurante, ese restaurante a lo mejor no podría haber llegado a donde ha llegado. Y es un círculo vicioso en el que son necesarias en todos los niveles, pero según quién y cómo las se utilicen, pueden ser buenas o pueden ser una putada. O sea, el tema también del acoso escolar ahora se ha multiplicado porque los chavales putean ya. Ya no solo se quedan en casa, que llegados a casa ya respirabas, sino que van por las redes sociales y te dan pa, pa, pa. Entonces, en eso sí que es un lugar de problema y, joder, que dices, madre mía. Que el chaval llega a casa y sigue con el móvil, ¿no? Como al final los chavales ya tienen móvil, sigue el acoso con el móvil y ya a otro nivel porque ya se cuelga el internet, la humillación ya va más allá, un paso más allá. Vamos más allá, eso es. Que siempre ha sido una putada, que en los colegios siempre lo ha habido, que en los equipos de fútbol, lo que sea, en equipos deportivos siempre lo ha habido. Pero ya la persecución esa, sobre todo los suicidios que ha habido por este tema, yo creo que han llegado a un nivel extremo por esto. Joder, te dices, si se pudiese denunciar de alguna manera o si pudiese hacer algo de alguna manera, pero... ¿Y tú crees que hay solución? ¿Tú crees que esto se puede cambiar de alguna manera? El que se puede sacar de esa vorágine a los niños. Que un niño con 12 años no tenga un móvil, eso se puede evitar a día de hoy. ¿Cuánta gente conoces tú que... Bueno, yo tengo compañero de trabajo que a lo mejor su hijo tiene 12 años y no le han comprado móvil y ya me dicen, es el único de la clase que no tiene, ¿no? Y como que... Y como dicen, no, pues ya está la presión de que uno de los dos padres ya cede, ya tiene que estar el móvil, tiene que estar... Sí, sí, completamente. A ver, eso a lo mejor prohibirlo en las clases, oye, o yo qué sé. O que todos los colegios tengan un inhibidor de frecuencias y que no puedan hacer fotos ni leches. Es que la solución la veo tan complicada, ¿no? A ver, es algo con lo que hay que vivir con ello y yo creo que eso se basa en la educación. Hay gente que sí, que los chavales tienen móviles y todo y lo utilizan bien. No van a subir una foto de, yo qué sé, de uno que está en clase y que el chaval pues le llaman el no sé qué y le suben una foto a Instagram diciendo, mira, aquí está este tonto porque aquí ha salido a exponer y se ha puesto a tartamudear. Ya han grabado y todo. Es que en eso a lo mejor se tenía que tener un puntito más de educación. Pero claro, todo eso radica en la educación. Y tanto esto como otros mil temas que se radican en la educación y en la sociedad en general. Muchas veces dices, joder. ¿Y tú eres de la opinión de los que crees que la educación se da en el colegio, se da en casa? ¿O crees que es un conjunto de...? Es un híbrido. O sea, que tanto el colegio no puede desentenderse como los padres no pueden desentenderse, ¿no? Yo creo que, a ver, la filosofía es que la educación, igual que de todo en esta vida, se va aprendiendo. Cada segundo es una enseñanza y cada persona te puede enseñar. Depende cómo quieras aceptar y cómo quieras afrontar esa enseñanza. Yo creo que desde por la mañana que sale el niño del colegio, toda la educación que tiene, la parte que están con sus padres, que es esencial, eso es el 80-75%, el germen entra dentro de la familia. Luego, en el colegio, yo creo que también es importante el cómo te educan, el cómo te hacen ver las cosas y también es muy importante incluso las actividades extraescolares. Que muchas veces a eso no se le da la importancia que tiene, porque son extraescolares, pero es algo donde tiene que seguir avanzando la educación. Y yo qué sé, si estás dentro de un colegio, no es un equipo tan poco competitivo. Yo he sido entrenador de ocho años y basaba sobre todo en que se divertiesen los chavales y que hubiese respeto. Yo eso lo recibía por parte de los padres. Dicen, joder, es que aparte de que juegue en el club o lo que sea, estás enseñando respeto. Sí, que fueron equipo. Eso es, pero ya no deportivamente, sino que se respetasen los unos a los otros. Con el deporte como excusa, por así decirlo, sí. Pero al fin y al cabo y se meten para jugar. Que luego también está el otro tema de los deportes, de que el niño con nueve años tiene que ser Messi. Ya estás generando una frustración en el pobre chaval que no mete un gol. Yo qué sé, que tú vas ahí a disfrutar con los amigos y a pasarlo bien. Pero pasa en general con todo, ¿no? Si un niño canta, va a haber un adulto enseguida que le diga, tú tienes que sacar un disco y triunfar, ¿sabes? ¿Ves? Siempre se asocia el triunfar con tienes que salir en la tele. Tienes que ir a present triunfo cuando crees que tienes que ir a la bola, tienes talento. Esta movida que se ha montado en el que parece que para hacer algo bien tienes que tener una exposición y general a ser posible, ¿no? Como que te tienes que hacer famoso muy rápido y que eso te va a dar el éxito en realidad, ¿no? Se confunde un poco éxito con fama. ¿Qué es éxito y qué es fama? Buen tema, vamos a hablar de esto. Yo creo que el éxito está dentro del objetivo que tenga cada persona con su proyecto. A lo mejor en mi proyecto yo lo que quiero es que una persona se siente, con que una persona se siente identificada. O sea, ya creo que mi libro es una maravilla porque esa persona se siente identificada y otra persona a lo mejor lo que quiere es firmar con una gran editorial y vender 10.000 libros. Pues oye, eso yo creo que están los objetivos de cada persona. Y la fama, pues eso sí que es, yo creo que es distinto del éxito. Hay gente que es famosa, pero no sé si tienen éxito lo que hacen o viene dado por todo lo que lo acompaña, como hemos hablado antes, tema de likes, tema de seguidores y es curioso. Es un tema interesante y peliagudo además porque yo creo que el éxito radica en los objetivos que te pongas al hacer un proyecto. Puedes hacerlo también sin objetivos, a ver qué viene. Y si viene, llego bien, pero yo creo que la humildad también es parte del éxito y luego si mantienes esa humildad dentro de la fama, yo creo que sería el círculo completo. Y de eso poco hay, pero sí que hay. Y yo creo que esas son las buenas personas, las que han tenido una buena educación y las que no han sido exigidas de ninguna manera para llegar a esa fama, sino que con su trabajo, con su sustancia o por su suerte. A veces es suerte o coincidencia de que justo estás en el momento exacto y triunfas. Entonces es curioso ese tema también. Sí, el factor suerte es importante también, ¿no? Sí. Nos venden también mucho la moto de que todo se puede conseguir con perseverancia y esfuerzo. Y es cierto que la perseverancia y el esfuerzo ayudan, pero que muchas veces también tiene que ir acompañado de suerte, ¿no? Que muchas veces sin suerte puedes tener toda la perseverancia y todo el esfuerzo que tú quieras, que igual no va a llegar a nada, no va a tener fruto. Pero también la suerte se busca. Que para tener esa suerte yo creo que tienes que buscarla. Tienes que trabajar en ello, tienes que por lo menos poner un poco de interés en hacerlo. No vas a hacer así y de repente tengo un éxito tremendo. Sí, hay que tener también la suerte de que justo un chaval que está tocando en la calle pasa un directivo de Universal y dice, joder, me ha flipado. Lo voy a contratar. Pero claro, esa persona para tener esa suerte ha tenido que estar currándoselo, ha tenido que estar ahí pasando periodo, tocando en la calle y justo te ha llegado esa suerte porque puede ser suerte de que justamente vas a esa persona ahí, pero se lo ha currado. Entonces yo creo que todo eso de la suerte y todo el llegar al momento exacto tiene un curro detrás y tiene una perseverancia y tiene también una historia. Sí, sí, que el destino no hace visitas a domicilio. Nadie no va a llamar a tu puerta y mientras duermes te va a llegar el... A ver, si echas el Euromillones y te toca y lo colocas donde quieres tu proyecto, pues oye, ¿qué vas a hacer? Sí, bueno, pero que también me refería más al tema de que nos venden mucho la idea también de que el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo te hace llegar y que muchas veces hay gente que se pasa la vida forzándose y que no llega donde quiere. Eso es. Pero nos enseñan poco a tolerar la frustración. Eso es. Creo. Como que toleramos poco la frustración, ¿no? Enseguida... Sí, sí, sí. Y... Nos desesperamos, no aguantamos, no... Y lo que estábamos comentando antes, lo de las charlas estas de gurús norteamericanos que tenían... Uy, si solo fueran norteamericanos. Sí, bueno. De todo el mundo. Pero que de repente tenían una tienda de licores y que justo invirtieron un dólar y ese dólar se multiplicó por 150.000 millones y ahora tengo un helicóptero. Ha sido solo en... Vamos, ha sido solo en tres años ya soy millonario. Y dices, ¿y esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué viene detrás? ¿Qué hay detrás? Pero luego toda esa gente, el tema es que mucha gente quiere intentar hacer lo mismo y ahí llegamos a lo mismo. La tolerancia, la frustración. ¿Cómo toleras esa frustración de que tú con tu tienda de vinos no te has hecho rico como ese que hayas salido contando que entres en un helicóptero porque ahí te dices, joder... Pero ahí también viene lo que decíamos de fama y éxito. Si tú con tu tienda de vinos consigues vivir, vivir dignamente y tener una vida digna... Eso es. ¿Por qué tienes que ser el millonario de 100.000 campos de viñedos, sabes? 100.000 viñedos. Eso es. Como que siempre queremos el sumum, ¿no? La locura, ¿no? No solo la tranquilidad sino ir a lo máximo. Que yo creo que lo máximo te resta mucha tranquilidad. O sea, bueno, yo creo que una persona que tiene lo máximo no puede estar tranquila en general. Claro. Está el tema de la ambición. Es lo que hablábamos antes de los objetivos. Mira, por aquí ponen. Aparte, cuanto más trabajo más suerte puedes tener, pero no es algo seguro. Eso es lo que estábamos diciendo. Y lo siguiente es que a nuestra generación le han prometido que puede conseguirlo todo. Pero no siempre es así. Y eso ahí viene, los objetivos que tienes como persona o el saber reponerse a lo que no cumples. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres ser millonario? Pues oye, a lo mejor es el objetivo que te tienes que poner. Está bien tener ambición, pero a lo mejor es, mira, pues lo primero es tener una marca. Lo siguiente es trabajar en ella y hacerla más grande. Abrir una oficina aquí y abrir otra oficina aquí o lo que sea, hablando ya en el tiempo empresarial. Vamos muy a, en general, a por la meta, ¿no? La meta es esta, pero no se disfruta el proceso, ¿no? El camino. Eso es. El pasito a paso. Pero eso también viene por la generación nuestra, que el tema es que lo hemos tenido todo. Al fin y al cabo lo hemos tenido todo y al momento. Y ahora, los que más nos ha jodido, por así decirlo, la pandemia esta, ha sido también a los jóvenes, que hay muchos que ves que dices, joder, quieren seguir teniendo todo. Pero es que la situación ha cambiado, que no puedes juntarte con 50 personas en un piso a beberte tus whisky y a poner música. ¿Por qué no? Porque ha cambiado la cosa. Y por mucho que seas esa generación de la que vas a conseguir todo porque sí, pues no. No, tienes que cambiar un poco el chip y creo que eso es lo que nos está costando a todos. Cambiar un poco el chip de, joder, ahora nos hemos metido una hostia que a ver cómo se mordesta en todos los sentidos. Y eso nos afecta a todos después de tantos meses metidos en casa y con una situación rara a la que no estamos acostumbrados. Una situación que no es todo idílico y maravilloso. Y nos está afectando y estamos, yo creo, que la gran mayoría del mundo apáticos, que si no sé qué, que si no sé cuál. Y dices, joder, es que es verdad. Hombre, porque también. A ver, que tenemos una situación jodida, pero... Como decía mi abuelo, es que nunca nos hemos visto en una más gorda, ¿no? O sea, no hemos sufrido en realidad nada... Yo por lo menos, hablo por mí, yo no he sufrido... Nunca me ha faltado calefacción en casa, nunca me ha faltado el acondicionado, nunca he tenido esas carencias. Entonces, cuando de repente te tienes que quedar en casa forzado, tal... No, pues, coño... Que si lo piensas no es tan grave, ¿no? Claro, es eso, es eso, es eso que dices, joder. Que tampoco es el fin del mundo, pero... Pero claro, entiendo que hay situaciones y situaciones, ¿no? Lo que decíamos de tolerar la frustración, ¿no? Que el... También el haberlo tenido todo también te hace no tener... No tolerar la frustración, ¿no? El no tener el... Y eso, cuando es generalizado, es un problema. Sí. Porque cuando es una persona o dos, pues bueno... Pero cuando es una sociedad entera, es muy complicado llevar eso adelante. La verdad es que sí. Pero bueno... Bueno, esto se llama Noche de Utopía y siempre pregunto, ¿qué es para ti la utopía? ¡Uf! ¿Qué te trae a la cabeza la palabra utopía? ¿Qué puede ser? Nada. Decía, pues no me trae nada. No, no, no. A ver, es una palabra muy grande, por así decirlo, como la poesía, que puede ser enorme. Mira, dicen por aquí una biblioteca. Una utopía es una biblioteca. No, a ver. Una utopía... Yo creo que todo esto de lo que estamos hablando, al fin y al cabo, es una utopía. Son palabras más que hechos. Algo en lo que puedes divagar, algo en lo que puedes creer, algo en lo que puedes pensar. Pero eso no deja de ser utópico hasta que no te pones manos a la obra y trabajas o desarrollas lo que quieres buscando esa suerte, enlazando todo, esa suerte que esa utopía la haga una realidad. Entonces... ¿Cómo te sale la vena escritora, no? ¿Empezamos a enlazar todo? Sí, 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 sí. ¿Empezamos a enlazar todo? Pírala. ¿Y ahí tienes? Más o menos, sí. Me quedaría con eso. A ver, es una... Es que no es para pensar que es una utopía. Es buena... Es buena respuesta. Y... Bueno, bueno, dejémosla ahí. Es buena... Es buena respuesta. Hasta ahí, hasta ahí, baja. La damos por válida. ¿Cuál es tu palabra favorita o palabras favoritas con las que convivas habitualmente? Que uses mucho en tus poemas. Que mentalmente pienses mucho en ellas. Que repitas mucho. A mí me encanta la palabra libélula. Aunque no la uso mucho, pero me encanta. No sé, es muy bonita. Me parece una palabra muy bonita. Y siempre me ha parecido bonita. Coincido. Además, es como musical. Es libélula ahí con sus L, su subida, su bajada. Sí, sí, sí. Y luego, pues... Que vuela la propia palabra, ¿no? Que vuela la palabra. Eso es. Que está moviendo las alas y todo. Y sí. Y luego palabras que me marcan mucho o con las que use, pues... Sueños. Bueno, más que nada, luchar por los sueños o luchar por conseguir lo que quieres. Entonces, el tema de la niebla, que es curioso. La niebla me lleva siempre a Valladolid. Estando aquí en Madrid, pues... Estando lejos de mi sitio. La niebla ya es directamente transportarme allí. No sé, es como casa. Levantarme por la mañana y asomarme aquí en Madrid y ver niebla. Y yo, joder, es casa. Es un recuerdo. Lo que odian los madrileños a ti te flipa. Es eso. A mí me encanta. Y de hecho, me recuerda tanto a Valladolid como cuando viví también en Dublín. En Dublín ahí sí que había niebla del copón. Y cuando dicen, ah, un poquito de niebla. No. Había días, bueno, semanas con niebla. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Y dices, bueno, pues nada. No se ve trece en un burro, pero sí. Un poquito de... Pero disfruta. Entonces... Y eso es, no sé, la niebla me... Qué guay. Me ven a escritora como aquí, pero es como que abraza. Me gusta salir a la calle y meterme ahí en la niebla y disfrutarla. Y eso que a veces está un poco por el saco porque suele ser húmeda y se te mete hasta los huecos. Pero yo es algo que disfruto. Y solo eso cambia la forma de ver el día. Y es curioso. Es, joder, puede haber ver un día de puta mierda y viendo la niebla dices, joder. Qué guay. Y eso yo creo entre el sueño, entre la niebla y estas cosas. Y también, por así decirlo, casa, familia, todas esas son también palabras cercanas. Eso te iba a decir, ¿no? Cuando decías que niebla te traía Valladolid, ¿no? Decía abrazo, casa, ¿no? Como te lleva muy ahí a ese lugar, a ahogar, ¿no? Sí, eso es. Qué guay. Yo creo que nunca hay que abandonar de dónde vienes. Hay mucha gente que dice, buah, yo paso de amar el sitio de donde vengo y, no sé, son tus raíces. Son tus de dónde vienes, de dónde ha venido la gente. De dónde has salido tú y lo que te ha hecho ser así. Entonces, rehuir de dónde vienes me parece... Sí, es tu raíz, ¿no? Y lo que te va a enseñar mucho. Eso es. Pero a todo el mundo yo creo que le puede enseñar mucho el no rehuir de dónde viene. Es decir, joder, pues ahora llevo... Claro, lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa? Que tú eres de Valladolid y vives en Madrid. Entonces, no estás en tu raíz. Pero hay mucha gente que no ha perdido su raíz nunca. Entonces, cuando no pierdes la raíz nunca cuesta mucho echarla de menos. Eso es. Entonces, el tema es que muchas veces a tu raíz lo ves, dices, esto es una mierda cuando estás allí, cuando llegas a los 20 o 21 años y cuando lo pruebas dices, joder, madre mía. Me falta la raíz. Sí, sí, sí. Eso es. Siempre sucede. Y la coges con más ganas y dices, buah, esta raíz... Sí, o valoras un poco ese sitio del que vienes, ¿no? Incluso empiezas a comprender un poco cosas también, ¿no? Hostia, de... Sí. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Por qué soy tan seco? ¿Será que soy de Valladolid? No, en Madrid yo lo noto mucho con la prisa, ¿no? La prisa al hablar, la prisa al tocar la guitarra, la prisa al andar, con mil cosas. Yo me voy de Madrid y es que lo veo cuando veo a otra gente en la forma de tal, digo, sí. Sí, joder. Eso es curioso. Aquí en Madrid ya, el metro, aunque vayas a... Vamos, a ir a trabajar y vas justo, sí, corres y lo pillas. Pero vas a tomarte una caña al centro. Vas con tiempo, es que sigues yendo, bajando las escaleras, corriendo para coger el metro. Y dices, joder, pero aquí es un sábado a las 4 de la tarde y es todo como... Es una ciudad de correr y yo incluso tengo la teoría de que en Madrid te late el corazón más deprisa. O sea, te vas a cualquier lado y el ritmo cardíaco aumenta aquí en Madrid, ¿sabes? Entonces, es un poco el ritmo de la ciudad, ¿no? Entonces, la pandemia también nos ha llevado a lo contrario, a tener que frenar, tener que parar y también se ha podido despertar mucho la locura, ¿no? El hostia, ¿y ahora qué hago? Ahora que de repente yo voy corriendo a todos lados, me toca estar quietito en casa. No, pero eso es curioso. El tema, lo que comentas de Madrid, también Madrid es una ciudad que tiene muchos rasgos por toda la gente que hay porque para encontrarte un madrileño, madrileño, madrileño es complicado. Es una ciudad que también abraza, que no es como otro tipo de ciudades que vas allí y es más complicado tener un núcleo o una persona en la que apoyarte. Yo me imagino que tiene que ser mucho más difícil irte a vivir desde otro sitio a Valladolid que la gente como va con sus propios núcleos y luego pues sí que acabas entrando y la gente es súper simpatía, pero de primeras no es como en Madrid, que llegas el primer día a Madrid y ya sientes que estás en tu ciudad. Pues fíjate, yo eso nunca lo había sentido en Madrid, tío, y lo empecé a sentir cuando vosotros me lo decían, ¿no? Cuando quedaba con vosotros que es de Valladolid y tal. Y todos me decían, joder, es que la gente que es de Madrid, es como que abraza a los demás, como que no sé qué tal. Yo nunca lo había notado. Yo esto por primera vez en mi vida lo noté en Barcelona, que me acuerdo que fui con un amigo allí y por la noche nos vimos a las dos de la mañana en un parque con cuatro tíos tocando la guitarra que no conocíamos de nada y allí era como si fuéramos familia de toda la vida. No, es que esto es aquello, es que no sé qué, y contándonos allí la vida, la batalla. Y eso en Madrid no me había pasado en mi vida, entonces. Fue como, claro, pero también era cierto que yo no me relacionaba con nadie de fuera en esa época, ¿no? Eso es, ese es el tema, yo creo. Mis conocidos eran la gente del colegio, del instituto, tal, entonces, ¿no? Yo no tenía amistades todavía así de fuera, pero bueno. Pero luego ya sí lo he podido disfrutar un poco también eso, ¿no? Esas noches por Madrid de fiesta, que ahora se echan tanto de menos, ¿no? Cuando nos juntábamos ahí con el concierto de alguien. Ya te digo. O en el recital de alguien, pues, estaban guay. Llegarán, llegarán. Bueno, esperemos, esperemos. Oye, tú, ¿lo de Buquet es apellido tuyo o es nombre artístico? No es apellido. Es una cosa que surgió, a ver, no lo sabe mucha gente, ¿eh? Se lo voy a soltar, venga. Todo esto vino. Es el momento. Sí, sí. Buquet vino por hacer un homenaje a mi abuelo, que lamentablemente falleció el jueves pasado y, bueno, todavía está ahí el tema reciente. Y, claro, todo esto vino lo voy a comentar tal y como lo pensé en el momento de crear el nombre. Digo, no me voy a poner mi apellido porque, si no, pues, el primer apellido no hacía el homenaje a la persona que me metió en el tema de la cultura, el arte y todo esto. Que me metió en vena todo este tema, si no fuese con mi abuelo, no lo hubiese hecho nunca. Entonces dije, claro. Él se pedía a Hernández. Digo, Miguel Hernández ya está cogido. Una putada. No me voy a llamar Miguel Hernández. Sería muy pretencioso salir, crearme un perfil, empezar a subir lo que escribo y me pongo Miguel Hernández ahí, pum. Bueno, él... Digo, claro. El heredero. Eso es. Y luego, su segundo apellido es Ramos. Entonces, claro, digo Miguel Ramos. Pero Miguel Ramos, no tengo nada en contra de los sevillanos, pero me parecía mucho cortijero sevillano. Miguel Ramos, y no me llenaba. Entonces dije, joder, buquet en inglés es Ramos, pero es que a la vez en francés es la esencia que te deja el vino después de tomarlo, etcétera, etcétera. Y claro, mi poesía lo que quiero es que deje una esencia. Entonces dije, buah, lo tengo. Es Ramos en inglés, pero a la vez en francés tiene el toque ese de la esencia, que es lo que quiero que sea en mi poesía y hago el homenaje que quería hacer. Y así nació Miguel Ramos, un 23 de abril, hace cinco años. Bueno, qué genial la historia. Oye, a mí me traía mucho a Ramos, por eso, por un buquet floral, ¿no? Que es esto que te pone la floristería de buquet floral. Y me traía mucho a eso, a Ramos, pero no sabía tal, pues mira. Por todo esto, por esto viene el buquet, sí, sí, sí. Que no tiene nada, no me ha pillado nada. Y ya te digo, esto creo que, mira, lo saben esta gente que acaba de escucharlo ahora. Pues un homenaje muy guay. O sea, bueno, pues al final lo que te define como artista es eso, o sea, que está genial. Sí, y así surgió, ya te digo. Que después dije, joder, se digo me ha pillado normal y tal. Me parece genial. O sea, pues gracias por compartir la historia, la verdad. Un gusto, la verdad, que ya que esto es una charla, un directo un poco distinto, pues qué menos. Había que comentarlo por aquí y la gente que se ha unido, pues se lo lleva. Pues sí, 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 se lo llevan. Ya no es un misterio, ¿no? También se ha roto la parte esa misteriosa de... ¿De dónde vendrá este... Nada, luego cuando lo subas lo pones ahí un pitido. ¿Y por qué lo... Y así te has roto. ¿Y por qué? Se mantenga el misterio, ¿no? Eso es, dejarlo de las flores y dejarlo el resto y quedé un poco en el aire. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, a ver. Si que me habían preguntado y no lo había soltado nunca. En entrevistas, de hecho, en entrevistas que me hicieron para el periódico y tal cuando saqué los libros, me pregunté ¿y por qué? Porque es algo que no puedo revelar. Me puse vivo total. Bueno, no te preocupes, no. No pondremos nada en la descripción tampoco. Quien quiera descubrirlo... Que entre. Tendrá que ver este vídeo hasta... Llevamos 43 minutos. Hasta el minuto 43. Justo ahí lo dejamos. A partir del minuto 43 tenéis... No, no, no. No se va a poner nada. Quien lo vea, lo vio. Así que no, pues ahí se quedará con... Pero está guay también compartirlo. Justo además el momento es este que andaba un poquillo más por este tema. Pero ya se fue mi abuelo, pues joder. Yo creo que está bien también que sepan que es por eso. Y de algún modo siempre lo vas a llevar contigo con... Gracias a eso también, ¿no? Que es como, bueno, vas a llevar ahí en él. Por la sangre y correcultura y así por él desde pequeño. Yo el primer papel de teatro, yo he actuado bastante, hice mucho teatro. Precisamente hasta que me vine a Madrid. Me vine a Madrid y dejé de hacer teatro. Y me puse a compartir la poesía. Entonces hice... Bueno, cambiaste de tercio. Sí. Al fin y al cabo va mucho de la mano. Pero mi primer papel de teatro lo hice con dos años, yo. Con dos años hice mi primer papel de teatro. ¿Qué hacías de...? De enanito. De niños que se han sido de edad. Se necesitaban para los enanitos. Necesitaba... Mi abuelo, que era el director de ese grupo de teatro, era infantil, pero no tan infantil. No metes un niño de dos años ahí. Si no eran chavales de sexto, de la ESO y tal. Y necesitaban un enanito mudito. El de los siete enanitos. Y dije, está pa' ti. Y ahí iba yo con mi cascabel haciendo... ¡Chin, chin, 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 chin! Se te veían las trazas ya en la sangre de... Además me dieron en año 93, en el festival... El de Teatro Infante del Domingo Ría. Me dieron un accessit como revelación por ese papel. Por tocar el cascabel. Yo creo que fue un detalle porque... Joder, también era el más pequeño. La gente me sacaría como 8, 9, 10 años. Sí, para niños de dos años. ¿Qué haga el niño de dos años? Lo que tú quieras que haga es imposible. O sea, si consiguió que tocara ese cascabel. Cuando él quería que lo tocase... Tenía que tocar el cascabel y justo era en el momento... Y no me acuerdo. Porque era un... ¿Cómo molaba esa obra? Era una obra en la que se juntaban muchos cuentos. Eran muchos cuentos. Una obra infantil en la que se juntaban muchos cuentos. Y claro, aparecían los personajes. Y yo tenía que decir justo... El lobo de Caperucita le decía algo... No sé qué le decía a Blancanieves. Pero justo tenía que tomar el cascabel en el momento en el que el lobo decía eso. Y yo estaba pensando. Salía, tenía que salir en la fila. Justo nos escondíamos detrás del árbol. Escuchando lo que estaba pasando entre el lobo y Blancanieves. Porque no era con Caperucita. Era lo de Caperucita, pero hecho con Blancanieves. Y escuchábamos todos los enanitos después. Pues entonces... Esto es cojonudo. Decía el lobo, le decía a Blancanieves que dónde iba, que no sé quién, no sé cuál. Y justo como veía ya a Blancanieves en peligro, tenía que hacer... Y salíamos corriendo los enanitos y le decíamos al lobo, que no sé qué, que no sé cuál. Y claro, con dos, tres años, no entiendes una mierda de lo que significa eso. Pero yo sabía que si el lobo tenía que hacer eso... Es imposible. Es imposible que un niño de dos años... O sea, por eso te llevaste el premio. Porque, te digo yo... O sea, puedes dar una vida enseñándole a ese niño que no va a hacer lo que tú quieras cuando quieras. O sea, te lo aseguro. Sí, sí, fue... Otra historia exclusiva que tenemos aquí. Muy merecido el premio, muy merecido el premio. Se te veía ahí las trazas azorales en la sangre. Madre mía. Qué gracia. Sí, sí, pues... Joder. Pues qué guay, qué guay. Pues no sé, llevamos casi 50 minutos, así que... Nos va a tocar ir cerrando, nos quedan como 10 minutos de charla, 13 minutillos de charla, algo así. Si tienes alguna pregunta que hacer o... Bueno, podemos hablar de... ¿Estás a punto de sacar libro o lo vas a sacar ya o cómo va? En marzo. En marzo viene nuevo libro. Un proyecto que es muy... Lo que me da la gana, la verdad. Tiene bastante que ver con la música, la poesía, todo esto. Lo típico, se dice, es el libro más personal de todos los que he sacado. No, pero esto de verdad, porque además me han dejado la editorial, que además firme con editorial y va a salir... Va a tener un poco más de... Por lo menos distribución. Repercusión veremos a ver, pero distribución va a tener. Un apoyo, ¿no? Y supongo que también la maquetación y tal te lo facilitarán. Eso es, hemos facilitado la maquetación, todo esto. Y lo bueno es que sí que había habido alguna vez alguna propuesta de editoriales, pero nunca me habían dejado hacer realmente lo que me daba la gana en este sentido. Entonces, este libro va a tener una lista de Spotify que va a acompañar la lectura. Va a tener... ¡Qué guay! Me mola mucho esos libros que son conceptos, ¿no? Que no... Sí, sí, sí. Esto es un concepto completamente. De hecho, creo que hasta el primer punto, vamos, desde la primera palabra hasta el último punto, tienen algo que decir. Entonces, puede gustar o no gustar, pero yo me paso de puta madre haciéndolo. Así que creo que eso es lo importante. Y además, pues, este tema este de la música, que es lo que me ha inspirado al final, Gabo. Yo escribo en el metro, la gran mayoría, escuchando música. Entonces, joder. Cómo no hacer un homenaje a todo eso. A mí me gustaría ser músico si supiese cantar, tocar la guitarra o algo, pero no sé hacer nada porque yo tengo dos manos izquierdas. Yo soy diestro, entonces... Tenías el cascabelero. El cascabelero. Claro. Si ya me cuesta pasarme el secador cuando me toca con la mano izquierda, tocar la guitarra ya no... No lo consigo. Demasiada coordinación ya, ¿no? Sí, sí, completamente. Es problema de coordinación. Pero al 100%. Ya te digo, dos manos izquierdas que tengo y por eso ni... Y bueno, cantar yo canto, pero canto mal. Entonces, tampoco eso podía ser música. Y dije, joder, pues un homenaje a la música. A través de la poesía, que al fin y al cabo van muy de la mano, pues... Pa'lante que vamos con esto. Y cuando esté, que vendrá en marzo, precisamente se va a titular Amaneció con niebla. Echando un guiño a la niebla. Ya te digo que es todo muy conceptual, no muy de ti, muy personal. Sí, sí, sí. Es curioso. Va a ser curioso. El concepto del libro va a ser curioso. Que en la contraportada tendrías que poner su libro más personal y además de verdad. Y además de verdad. Muy, muy personal. Y esto es de verdad. No es un falso. No es para responder la pregunta. Eso es. Y sí, saldrá en marzo. ¿Hay fecha ya definitiva o...? Pues... Más o menos a mediados. Estamos ahí cerrando la última maquetación porque le metí un par de cosillas nuevas, así, pues... Antes de ayer he estado hablando con el editor dos horas y media. Nos pegamos en una charla de la leche para dejar todo cuadrado. Cerrado. Y por eso, sí. De cara a mitad de marzo, más o menos, es cuando va a salir. Entonces ya lo iré comentando. Ya lo iremos poniendo por aquí. Ya seguirá la editorial. La editorial lo dará caña. Y veremos ahí, sobre todo, lo que más me mola es que ojalá se pueda hacer recitales pronto. Yo creo que escribo para recitales porque si no... El gusanillo ese de salir a tocar la campana... De hecho, en los próximos recitales voy a salir con la campana. Tienes que hacerlo para abrir el recital. El próximo que hagamos juntos me llevo una campana y ya venga. Y este zumbao que hace subiendo. Además nos queda un recital pendiente. De que aquello se canceló, no llegábamos a hacerlo nunca. Se canceló y de repente... Una idea muy guay y se quedó a medias. O sea, que no... Lo íbamos a retomar en el 2020, en febrero. Pero creo que se pusieron en contra dos astros o lo que fuese. Ahí se... Aquello quedó un poco en... En el olvido. Bueno, no. Quedó en el stand-by. Veremos a ver. En el stand-by. Hay que retomarlo porque tenía... Molaba mucho. Lo que estuvimos montando molaba mucho. Sí, sí. Con Marta hay que volver a hablar. Con Marta y tal. Eso tiene que salir adelante algún día. Sí, sí. Que vuelva a recitar Marta. La tenemos que volver a sacar recitales. Bueno, al final como no era un recital a luz. Al final era casi una hora de teatro lo que habíamos montado. Eso al final era un poco... Vaya movida. Cómo molaba eso, ¿eh? Joder. Hay que hacerlo. Hay que retomarlo. Los proyectos que se quedan en el camino. Pero bueno, es otro tema que ya comentaremos otro día. Para que un proyecto se cierre, ¿cuántos se quedan por el camino? ¿Cuántos? Yo no olvidaré cuando yo llegué un poco más tarde por el trabajo y me dijisteis que íbamos a cerrar cantando We Are The World. Y te lo creíste. Y dije sí a todo. Aquello fue brutal. Bueno. Solo tengo la odio. Ahí fue como te conocí en persona además. Me encantó. Sí, sí, sí. Fue como, mira, que hemos pensado que para cerrar el quitar vamos a cantar We Are The World. Y dije, vale. Y dije, a tomar por culo. Ahí dije, con esto se puede hacer lo que tú quieras. Ya está. Y dije, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un sí a muerte, pues ya está. Como la impro, ¿no? Sí y yo de más, ¿no? Vale. Yo digo a todo lo que sé y hay que añadir algo, pues. Y luego iré moviendo. Qué guay, qué guay. Pues nada, si tienes alguna pregunta, quieres preguntar algo, pues es el momento. Y también es el momento para que propongas a alguien para que en un futuro, pues esté en el lugar en el que estás tú ahora y hagamos una charla de este. Pues mira, por aquí hemos tenido a Juan. Te propongo un gaditano que, a ese sí que se le va la pinza escribiendo, la forja de historias y también te puedes encontrar cosas como las que he ido poniendo por aquí, de que el libro favorito de Miguel es El príncipe de la niebla, movidas así de... No, no, no había idea. Es que no me ha dado tiempo a leer muchas cosas que han dado. Yo, claro, pasaban por aquí y digo, vamos camino de un 1984 Fahrenheit 451, entonces... Estábamos tan centrados en la conversación que... Así que la forja de historias te puede ser una gran opción y además te va a dar que se vaya pensando lo de qué es para el una utopía, que es el que ha dicho lo que es una biblioteca. Así que... Toma nota de la recomendación y bueno, pues nada. Y la verdad que un gustazo, me ha pasado volando, hemos estado charlando de todo en general y joder, que también molan estos tipos de directos un poco distintos y no coger el libro y decir, vamos a conversar con los sueños, tacataca, 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 y otro y tacataca. Si no, este tipo también, para la gente que quiere conocernos un poco más y que quiere conocer un poco más de lo que hay dentro de nosotros, pues mira, se lleva que toque la campanilla y lo que significa Miguel Buquete, así que... Ese es también, claro, esa es también la idea, ¿no? Que quien nos conozca, nos conozca de otra manera, no de la manera en que nos puede encontrar en cualquier... en cualquier red social ni... no sé, para esto. Para eso se hacen esas charlas, como quien dice. Pues nada más y alguna cosa más, quedan cinco minutos, lo que quieras, siempre te libre. Pues en principio yo creo que tenemos todo hablado. Si no sacamos otro tema y nos tiramos otra hora. Entonces, ya dejamos aquí el cierre con que quede pendiente el recital este que tenemos. Tipo de teatro y un gustazo y cualquier cosilla para charlar de este tipo o lo que sea. Un placer, gracias también a todo el mundo que ha estado por ahí, que ha habido un montón de gente que ha estado comentando y tal. Al final nos liamos a charlar, me pasan todas las charlas hasta ahora, me lio a charlar y muchos comentarios se nos pasan, no da tiempo a comentarlos, pero bueno. Bueno, esperemos que sepáis perdonarlo, que tampoco lo hacemos a mala fe. Nos metemos aquí en la charla y pasan estas cosas. Bueno, pues nada, un gustazo, un abrazo grande, esperamos el libro. En cuanto esté, pues habrá que hacerse con él. Y nada, pues... Lo he dicho, un placer y mucho gusto por todo. Que te vaya lo mejor posible y nada. Igualmente. Aguantar y que pase pronto esto. A ver, la vacuna que nos llegará en el 23 a nosotros, pero bueno, veremos a ver. No sé cuánto llegará, pero bueno, esperemos que llegue en algún momento. Pues nada, un gustazo. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Un abrazo a la gente que ha estado. Un abrazo para todo el mundo. Venga, chao, chao.